Cristo es mi pastor nada me faltará en delicados pastos me hará descansar y me pastoreará mi alma confortable me guiará por sendas de justicia aunque ande en valle de sobra de muerte no teme mi corazón porque yo sé que tú estarás conmigo te infunde aliento tu hogar hay tu callado oh Señor tú estás conmigo mesa preparará delante oh Dios en mí y con aceite en mi cabeza unida es por ti y ya mi copa está rebosando santo y ciertamente es el Señor que viene y misericordia por siempre me guiará todos los días a cada instante de mi vida la casa de Dios oraré por largos días oraré por largos días aunque hacen valle de sombra de muerte no temerá mi corazón porque yo sé que tú estarás conmigo todos los días a cada instante de mi vida y en la casa de Dios oraré por largos días oraré por largos días y en la casa de Dios y en la casa de Dios amén aleluya aleluya ay obar nuestro pastor santo, santo gracias Jesús que hermoso amén 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 Gracias.